Hola, 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 mis amores, ¿cómo están? Espero se encuentren súper, súper, súper bien. El día de hoy les traigo ICM, recomiendo comita, 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 comita. Como ven, estoy estrenando un nuevo micrófono, es súper chistoso, pero espero les guste. Esta comita, sabe a mango de sabón mango. Espero les guste la calidad del sonido. Vamos a probar esta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Imagino que no. A baja una media media No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 no, 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 no por favor, no olvides suscribirte y darle like por favor y dale like, y dale like, y dale like ¿sí? El último no, 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 no Tiku 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 Tickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickick Bye 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 Bye